Jesús, gracias Jesús, por ahora Torre, ven, decirme Gócese en la presencia de Dios Él está aquí en esta noche Cantamos ese canto con todos Adoremos a Dios Adoremos a Dios Adoremos a Dios Adoremos a Dios Nos desea presencia de Dios Canto, mis amados Para crear de suerte Que lo bueno que ha sido Conmigo De mi corazón De mi corazón Levanto mis manos Para crear de suerte Para crear de suerte Lo bueno que ha sido Bendito Jesús Bendito Jesús Gracias Jesús Dale gracias al Señor Gracias Jesús Gracias Jesús Oración 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 Vengo a cantar a Dios Un canto de gratitud Con mi querido me confió Con su ser Vengo a cantar a Dios Sos foreros Son造, son awardos Porque Con su ser Vengo a cantar a Dios En el ay assistance Vengo a cantar a Dios Y en el ay pushing Con su ser Gracias te doy, Señor Gracias te doy, Señor Por una paz que tú me has dado Gracias te doy, Señor Conozco al hombre de poder Al hombre de poder Conozco al hombre de poder Conozco al hombre de poder Al hombre de poder Él suele ser así que viento Su gloria está en paz Nunca te interrumpo yo En él puedo yo copiar No te interrumpo yo No me interrumpo yo No me interrumpo yo No me interrumpo yo En él puedo yo copiar Qué felicidad El evangelio es por el Dios 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 Si sí, por el Dios Si sí, por el Dios Señor y Señor Lléname, lléname, lléname Señor y Señor Lléname con tu poder, lléname con tu poder Lléname con tu poder Señor y Señor Lléname, lléname, lléname Lléname, lléname, lléname Lléname con tu poder 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 Espíritu de Dios Ven a mí, ven a mí, ven a mí, ven a mí, ven a mí Espíritu de Dios Ven a mí, ven a mí, ven a mí, ven a mí, ven a mí Ven a mí con tu poder, ven a mí con tu poder, ven a mí con tu poder Ven a mí con tu poder, ven a mí con tu poder ¡A la voz! ¡Ay, al cielo! ¡No se ruego! ¡Ay, al gloria! La la recta Ay, en el cielo Me inan yo Jesucristo me llamó, Jesucristo me sacó, Jesucristo me llamó, esta vida me salvó. Me llamó para cantar, me llamó para orar, me llamó para cantar, me llamó para orar. Yo quiero sentir el gozo del Espíritu Santo, yo quiero sentir el gozo del Espíritu Santo. Yo quiero sentir el gozo del Espíritu Santo, yo quiero sentir el gozo del Espíritu Santo. Yo quiero sentir el gozo del Espíritu Santo. Joder, 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 joder. Yo quiero sentir el gozo del Espíritu Santo, yo quiero sentir el gozo del Espíritu Santo. Yo quiero sentir el gozo del Espíritu Santo. Gloria 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 ¡Gracias! 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 Bendice a tu pueblo, señor Bendice a tu pueblo, señor